Nosotros tenemos un problema actualmente de que la capacidad de generación de la central hace ya casi un año que está en el límite y cada vez se acerca más al límite técnico con lo cual nosotros hemos fijado una factibilidad máxima de suministro de energía en 100 kilovatios que si no se soluciona en poco tiempo a nivel de poder conseguir una generación adicional se va a ir reduciendo. Esto no se debe a problemas en las máquinas. Nosotros en Río Grande no tenemos problemas en las redes, no tenemos problemas en la generación. Lo que pasó es que la última inversión en máquinas de generación se hizo en el año 2012. Imagínense que en el medio hay 10 años, crecimiento vegetativo de la ciudad, generación de la demanda mayor a la demanda industrial y para colmo en este momento por suerte hay una demanda mayor o una perspectiva de demanda mayor por las empresas promocionadas que han tenido el acuerdo de que la ley 19.640 se prolongue. Entonces en ese caso estamos trabajando por todos los medios que tenemos para ver si podemos incorporar generación. Lógicamente se relaciona la reducción de la capacidad de la generación que tenemos en la ciudad con el uso de la minería. La minería declarada está dentro de lo que nosotros tenemos, digamos, dentro de lo que tenemos cuantificado. Tenemos un montón de minería no declarada. Gente que está minando en su casa a nivel hormiga, por decirlo de alguna forma. Gente que está minando en un terreno que tiene, en un galpón que tenía vacío y mina. Bueno, con respecto a eso, como el precio de la energía de acuerdo a Nación cambió, ahora tenemos que ir a buscar a esos mineros para tratar de hacer, digamos, que declaren y que paguen lo que corresponde para ese valor. Pero en realidad el valor, el problema que tenemos con la demanda energética hoy, como digo, no es problema de líneas ni de equipos, sino es un problema de que no hay inversión desde el año 2012. Entonces lo que hay que hacer ahora es poner generación. Lógicamente después está en los estados provinciales, nacionales, el legislar sobre cómo será la actividad comercial de la minería acá y en el resto del país. No está en la capacidad de la cooperativa como distribuidora ser ni policía para la minería ni tampoco definir un procedimiento. Esto lo tienen que hacer los estados, creo que están trabajando en eso y tendrán que hacerlo dentro de lo que corresponde. Gracias. Gracias.